Hola, ¿cómo estáis? ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo más Hoy tenemos para analizar Flojos de pantalón de Rosendo Es una canción que también verán escrito por Instagram Y bueno, es una canción que yo llevo casi 20 años Os juro, sin escucharla Es verdad que bueno, vengo analizando música urban Música hip hop Y yo creo que es el primer tema de rock que voy a analizar Bueno, es un tema que la verdad que tiene bastante trascendencia en mi vida Porque lo escuché cuando igual tenía 10 años Por primera vez o 9 Y es un disco que también lo trillé muchísimo Bueno, mi padre me lo ponía bastante bien Y luego ya con mis amigos también Porque es uno de los grandes temas del rock español Así que nada, vamos a analizarlo para no enrollarnos Es un tema que, o sea, este es una canción que la verdad que Yo siempre cuando la hablaba con mis colegas Tiene mucho doble fondo de... El significado Yo la verdad que siempre pensé que hablaba sobre... Sobre un poco las corrientes de moda, ¿no? En todos los aspectos Pero bueno, a ver qué os parece A ver qué os parece... Bueno, yo he quedado en mi mundo de esta Así que... También la intro que tiene y todo Es que este es mi temazo Venga, vamos, voy a... Bueno, es decir que ya la intro de guitarra Es clarísimamente claro Y viendo la... Es la que no he acordado yo De la foto de la luna Este que se llama Juan al Agua, ¿no? La foto, obviamente, es... Rosendo... Bueno, y yo creo que lo he sentido a veces Es una copia española de Rory Gallagher No sé si lo conocéis ya Pero bueno, los que no todos queráis Poner Rory Gallagher Que es que incluso está el peinado Que lleva Rosendo Es un peinado muy setentero, ochentero Y Rory Gallagher Que es de Dublín Bueno, no, no, Dublín no Yo creo... Tiene una calle en Dublín Yo cuando viví en Dublín Me puse a muchas veces por Temple Bar Y tenía una calle allí Pero él... No sé si es del norte de Irlanda Pero bueno, él ha sido antes Rory Gallagher Bueno, la cara y las pintas Es exactamente igual que Rory Gallagher Y la intro de guitarra Es súper parecida A todas las que hacía Rory Gallagher De hecho, una de las influencias Rosendo, una de las influencias Que yo en más entrevistas He escuchado decir Es el Rory Gallagher Y efectivamente, vamos Esta intro es totalmente Una guitarra de Rory Gallagher O sea, un rick De rock De Rory Surge la escena en un salón Niñas en promoción Momias poniendo precio a ambigüedad Alguien va presumiendo discreción Rojos de pantalón Líderes del diseño Novedad Son la musa Que inspira la ambición Sueño de libertad Noches al pie del cañón Fuerza de voluntad Bueno, no sé qué pensáis Pero, obviamente yo siempre He pensado Y ahora, viendo la letra de nuevo Es como una crítica A las modas Y a las claventes de moda En general Porque habla sobre las pasarelas Habla también sobre O sea, sugerencia en un salón Niñas en promoción Momias poniendo precio a ambigüedad Claro, esto es como Cuando están pasando Cuando un desfile de modelos Que efectivamente Se encienden Empiezan a pasar las niñas Con sus vestidos O sea, las modelos Y las modas Poniendo precio a ambigüedad Es la gente que va viendo Los trajes Y viéndolas a ellas también Pero, claro Poniendo precio en el sentido de Claro, quedándose con los vestidos Claro, porque todo está lleno De marcas De marcas de moda Y de... Bueno Bueno, marcas de moda famosos Etcétera Porque yo creo que aquí Los lamenta de todo tipo Pero efectivamente Al final van luciendo La estética Y le van poniendo precio A la propia estética Y luego Alguien va presumiendo discreción Flojos de pantalón Claro, flojos de pantalón Yo no sé si tiene sentido Con la... Con la propia moda Flojos de pantalón Claro, cuando alguien En el alcohol de Madrid Porque claro Él es de Valle Y también yo creo que El slang que usamos en Madrid Es bastante más diferente En otros lugares Bueno Y supongo que Como cada provincia Tiene su propio slang Y es verdad que en Madrid Sí tenemos un slang muy particular Y en los 80 Se empezó a crear también Ese tipo de slang Que ahora Hablan los tragos Y que muchas veces En mi generación En los 80 Hablamos Flojos de pantalón Cuando tú estás Flojos de pantalón Es que Es que Es muy ambiguo Flojos de pantalón A mí cuando me lo Cuando me decían Mis colegas de Valle Flojos de pantalón Es cuando Cuando vas Cuando no tienes Guita Cuando no tienes dinero O también cuando es un poco suelto Cuando te da las cosas Un poco igual Depende Pero es un ritmo de infección Si no me debujan Héroes de novelista Berbiquí Provocando especies de relación Luces y humedición No hay seres por bajos No sé Claro Yo creo que Aquí luego Se puede ir un poco de rango De solamente El mundo de la moda Yo creo que también Es el mundo de espectáculo El mundo de la farándula El mundo de la De ser famoso ¿No? También Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Venga Vamos a seguir Es la que decir Que Rosendo en esta época Me acuerdo que llevaba una banda Que llevaba teclados Llevaba también Un batería con percusiones Y aquí se ve Se ve en este álbum Este álbum está lleno también De teclados Que era Era algo Yo no sé si En este álbum Y en los dos siguientes También llegaba Luego ya no Luego se queda un trío ¿No? El bajo y batería Pero en esta época Sí llevaba Llevaba más clase Es una tribu de ficción Síndrome de Bufón Héroes de novelista El cañón Fuerza de voz Y tú Y tú Bueno Antes de que empiece El pedazo de solo Efectivamente Claro Tiene mucho sentido La canción Con el tema de la fama ¿Por qué? Porque aquí En el cambio Este pequeño Lo dice ¿No? Y tú mientras Asumiendo Relegando De tu tiempo Es como también El precio a pagar Por la fama Y también Eso que te ocurre A veces Bueno Que suele ocurrir También en la gente De espectáculo En la gente famosa Incluso En la gente rica Llegas a veces Tú Llegas por tu trabajo Llegas a ser tan famoso Que a veces No lo puedes Soportar ¿No? Y a veces Efectivamente Maldices el lugar Maldices el momento Maldices un poco Las expectantes Que no podemos decir ¿No? Yo creo que también Habla De También Efectivamente Un poco antes lo decía De la esclavitud Un poco ¿No? De De ser un bufón De estar De estar obligado A hacer algo Ya Que no quieres hacerlo Y Es que Qué buena Qué buena esta nación Bueno Y este solo Que este solo Sí que Aquí también Se escuela Rory Si escucháis Los solos de Rory También es una escuela Bastante parecida En la En la cadencia Del De la guitarreo ¿Eh? Brutal De estar Que le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es Diego Fernández Gutiérrez. Gracias por ver con el video. He usado este video tuyo. Bueno, la verdad que también lo he usado por motivos y derechos porque YouTube te corta... Bueno, si lo pones por Warner, como los derechos de este disco los tiene Warner. Y la... Incluso, bueno, cualquier video creo que sea... Que se ha enviado también lo creo que Warner por eso he procedido en poner. Así que... Gracias Diego. Y... Y nada, bueno. Bueno, no sé, no sé qué penséis vosotros de Flojo de Pantalón. Vosotros, vosotras, yo creo que... Bueno, es un temazo que también tiene esa letra ambigua de que... Exactamente no sabes exactamente qué quiere decir, pero... Y eso lo empecé a utilizar Rosendo que con el tiempo se fue decantando más y se ha ido decantando. Porque este disco es de los 88, 89 creo, finales de los 80. Y poco a poco se fue decantando más, digamos, hacia la crítica social, ¿no? Era más directo. Los discos ya del año 2000 o finales del 90 era mucho más directo. Aquí las letras tenían una ambigüedad que no sabías... Era como que no se mojaba del todo, ¿no? No quería... O sea, él venía de un rock... De un rock urbano, realmente. Y efectivamente con influencias almosajonas, pero nunca... Cuando hablaba de amor, nunca llegaba a los del amor. Cuando hablaba de cosas sociales, tampoco llegaba a hablar. Aunque sí, por ejemplo, maneras de vivir y temas anteriores. Con leños sí que eran un poco más reivindicativos, pero en todos los 80, cuando ya se queda solo, hay muchos temas que no... que son ambiguos. Quieren decir cosas y quieren decir cosas sociales, pero no son tan directos. Y este disco, por ejemplo, jugar al agua, tiene muchísimos temazos que... Incluso la letra es brutal de cómo jugar con la ambigüedad del contexto y del significado. Así que, bueno, temazo... La verdad es que, como dice Diego en el vídeo, y gracias, maestro, la verdad es que... No, lo siento, es un pequeño genio en el sentido de que él reconoce que no sabía de música. Él todo lo hace de oído y, incluso luego, ya con el tiempo, le costaba mucho... Y le ha ido costando recordando solos, porque los hacía de oído. Él tocaba de oído, cogiendo a Rodney Carragher, cogiendo a... A G.B. Page, o sea, imitando a los grandes guitarristas, él lo sacaba todo de oído, ¿no? Y es curioso también como alguien, ¿no? Como alguien sin tener una formación clásica o una formación simplemente... Porque va copiando y por la gran capacidad que tiene, ¿no? Puedo crear las canciones que puedo crear. Y luego también, su mente que es, obviamente... Es un tipo bastante llano, bastante... Bastante sincero, súper transparente, y un tipo... Creo que más transparente de gente, ¿no? Así que, bueno, nada, muchísimas gracias por estar ahí. Un vídeo más y, nada, bueno, espero que os haya gustado. Nada, nos vemos en el siguiente. Y eso, de nuevo, si queréis alguna recomendación, lo que queréis poner, lo ponéis. Likes, me gustan, lo que queráis, suscripciones, lo que... Lo que deséis. Así que, nada, hasta el siguiente vídeo. Cuidaos mucho. Chao, chao.